No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años no te olvidaré Porque fuiste en mi vida la mujer que tanto amé La que pensé amarla siempre hasta morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras no te olvidaré Viste luz a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi querer Yo te extraño tanto que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo que ya me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me pagas así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Música ¡Wow!